Os hemos convocado porque vamos a presentar el Adelante Andalucía ya de manera oficial aquí en Córdoba. Ahora ya mis compañeros van o desarrollarán un poquillo más esta cuestión. Entonces, eso pues deciros que empezamos ya con el Adelante Andalucía. Estamos empezando ya a recoger firmas aquí en las calles. Recordaros que la idea de Adelante Andalucía es una confluencia de organizaciones de izquierda que salimos a ganar las próximas elecciones andaluzas y de ahí pues ya iremos bajando a todo lo local. Vivimos en una comunidad que lleva toda la vida de la democracia gobernada por una formación política que no es muy de izquierda y encima ahora pues el panorama parece que se va a crear aquí una terna entre PP, Ciudadanos y PSOE. Entonces pues nosotras salimos a ganar y a cambiar las cosas aquí en Andalucía. Tenemos la suerte de vivir en una comunidad que tiene una gran diversidad con lo cual queremos que este Adelante Andalucía represente esa gran diversidad que tenemos social, política, ya hay formaciones políticas que se han unido a Izquierda Unida y a Podemos que somos las primeras organizaciones firmantes. Ya visteis a Teresa y a Antonio presentándolo hace unas cuantas semanas y lo que estamos buscando ahora es eso, aglutinar al resto de colectivos, al resto de formaciones políticas que crean en este nuevo proyecto, proyecto de cambio, de verdad, real, proyecto de izquierda y sobre todo eso pensando en la ciudadanía, poniendo a las personas en el centro y para acabar con estas políticas que llevamos ya 36 años sufriendo. Luego esto ya también se traducirá a nivel local mucho más adelante en formatos similares, pero en confluencias locales para lo mismo, para salir también a ganar todas las próximas elecciones que nos vienen por delante, vamos, que no son pocas. Entonces ya también ahora Juan sigue contando un poquito de acto en sí. Bueno, pues buenos días, gracias a todos y a todas por el interés. Un paso a la siguiente, Juan, por favor, que nos interesa. Bueno, como decía la compañera María José, el proyecto de Adelante Andalucía es un proyecto que sale en busca de poner Andalucía lo primero. Lo primero es Andalucía, las andaluzas y los andaluces y vamos a generar ese bloque de cambio que estamos interesados en ser la alternativa al subsanismo en Andalucía. Hay una izquierda real y posible que vamos a conquistar lo que desde hace 40 años esta tierra, que es la más castigada, Córdoba tan más en concreto. Vamos a luchar por que ese cambio sea real y posible y ese es el verdadero objetivo de Adelante Andalucía. Adelante Andalucía es un bloque en el que no solo estamos formaciones políticas, sino queremos que se añadan y se introduzcan dentro y participen toda la sociedad civil cordobesa y andaluza y ese es nuestro objetivo real de confluencia desde abajo. Y en definitiva, bueno, vamos a presentar a Adelante Andalucía en Córdoba mañana, viernes a las ocho y media de la tarde, al lado de la Calahorra, el balconcito del puente. Ahí va a estar Teresa Rodríguez, Antonio Maillo, compañeras de Córdoba como Ana Naranjo, Luz Marina Dorado y, bueno, queremos invitar a toda la sociedad cordobesa a asistir al acto mañana junto a la Calahorra a las ocho y media, vuelvo a decir, ¿vale? Allí os esperamos a todos y a todos y nada, muchas gracias por el interés y Adelante Andalucía. ¿Hay un objetivo de firmas, un número al que aspiréis a llegar? Bueno, el objetivo que nos hemos planteado de adhesiones al manifiesto de Adelante Andalucía son 50.000 firmas, que ya prácticamente las tenemos conseguidas y vamos a superarlas. Entonces, ese es el objetivo, pero lo interesante es seguir sumando, seguir sumando colectivos, seguir sumando ciudadanía y, como os digo, ser la verdadera alternativa al subsanismo en Andalucía. Yo sobre para cuándo se planteara si podrán presentar las listas de confluencia ya pregunté ayer, pero bueno, pues se ha cambiado mucho la cosa. Si tenéis algún dato concreto en el tiempo, si cuándo se puede. Las de Andalucía dicen, ¿no?, la candidatura a las autonómicas. La verdad es que no, estamos, bueno, sabéis que Izquierda Unida tiene su proceso interno de primaria que luego confluirá en esa confluencia, no sé cómo decir, aunará en esa confluencia. Podemos, creo que también inicia su proceso ahora, vamos, y eso Juan os lo puede explicar mejor. Y la verdad es que no tenemos una fecha. Vamos, cuando tenemos fecha os la damos, pero bueno, tendrá que ser más o menos pronto porque las elecciones andaluzas son antes que las municipales, ¿no? Sea cuando sea, son antes, ¿no? Aunque sea la última fecha que es marzo, ¿no? Pero no tenemos una fecha cerrada todavía de lista conjunta. ¿Cuándo empieza vuestro procedimiento? Bueno, el procedimiento está ya abierto. Hemos empezado un proceso de avale a nivel autonómico en unas candidaturas provincializadas. O sea, que desde cada provincia, los inscritos de cada provincia van a elegir al representante de cada provincia dentro de Podemos. Y luego ya, pues como decía María José, el proceso posterior ya de engranaje con el resto de la organización, no solo con Izquierda Unida, sino con los demás sujetos políticos que están dentro del bloque de cambio, pues ya generaremos esa lista definitiva por Córdoba, que para nosotros lo importante más que la lista es el programa. Hablamos siempre de qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y después ya veremos nombres, listas, que para nosotros no es lo más importante. Bueno, pero ¿se tendrá que plantear nombres o se elige desde la provincia? Nosotros desde Podemos Andalucía, en nuestro proceso de primaria interna, vamos a elegir unos candidatos y candidatas. Los compañeros de Esquilio de Unida igual y así las organizaciones políticas estamos dentro de la confluencia, pues luego procederemos a un proceso ya interno, luego dentro del sujeto de confluencia, para ya generar el listado final. Claro, quiero decir que hay una serie de compañeros a los que se puede votar y compañeras a las que se va a votar. Sí. Es una primera propuesta. Correcto. Desde Podemos Andalucía el proceso de votación es el proceso de los inscritos y eso se va a abrir ahora, primero de julio. ¿Pero qué va a ser? ¿Una votación informática? Online. Una votación online por todos los inscritos de Podemos Córdoba, de Podemos Andalucía y eso va a ser a principios de mes. Estamos hablando de las elecciones autonómicas. Elecciones autonómicas, municipales, en proceso posterior. ¿Pero puede tener ese adelante Andalucía, ese además adelante Córdoba? Eso todavía no se ha decidido. Vamos a empezar ahora ya con las primeras reuniones más ampliadas, de más formaciones políticas y es algo que definiremos ahí, cuando estemos en el mayor número de formaciones políticas y de colectivos y demás, todo. Lo que sí ya os hemos comentado otras veces, una marca identitaria, raíz común, porque las diputaciones son también importantes y son fundamentales. Entonces, con una raíz común y luego ya… pero no está todavía definido y será, claro, posterior al proceso andaluz.